Les saludamos desde la Unión en el Porvenir Atlántida donde pues estamos con la Banda de Guerra del Instituto Rafael Pineda Ponce participando en esta primera competencia de bandas en donde pues nuestra institución está también representando a nuestra comunidad a nuestra institución, el Instituto Rafael Pineda Ponce ahí vemos a los muchachos, esmeradamente se han preparado para venir a dar un bonito espectáculo como es de costumbre pues ellos siempre poniendo de su parte para poder representar dignamente a nuestra institución yo soy Orlando Rodríguez, coordinador de la Banda de Guerra y ahí vemos al capitán también de la Banda de Guerra, Mendoza y vemos dentro de los muchachos, estamos en la Unión Atlántida Chau! 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 Chau!